Multiplica la diversión de tu tablet cuando lo conectas a la televisión. Usando GameCore como control remoto, puedes controlar tu tablet remotamente para usarlo como control para buscar y ver videos y películas o usarlo como control para jugar miles de juegos como si fuera una consola de videojuegos. Con GameCore puedes jugar algunos juegos que bajas de la tienda de Android que son para tablets. Por ejemplo, si quieres jugar Angry Beers, pon el cursor sobre el pájaro que vas a lanzar y presiona el botón bajo derecho. Sin soltarlo, mueve el mouse ball y cuando estés listo, suelta el botón para lanzar el pájaro. Si vas a jugar Fruit Ninja, para cortar las frutas, mueve el mouse ball con el botón apretado.